De los temas que nos tocó grabar a dueto con nuestros compas de Grupo Firme Mi compa Jesús Cháiles de las componencias de Serviol José Gómez Puro favorito Music Viejo y dice más o menos Así Siempre a caballo y atrás iban sus horarios armados cuidando al general Las carabinas, carrilleras en el pecho, los riflen listos pa' detonar Revolución, eran tiempos de guerra peli o contra victoria no huereta Barrios atercados mil batallas no veían final Por su cabeza daban recompensa pero nadie daba santo y señal Fue porque el cariño de su gente se supo ganar Un campesino creció pobre y huerfanito Allá en Durango fue donde nació Mató un bandido que abusaba de su hermana Y para el cerro el hombre se peló Cambió su identidad, también su suerte Pancho Villa regresó más fuerte Lento al ruedo se levantó en armas y les combatió Liberó la división del norte la caballería estaba a la orden Todos a la señal de centauro entraban en acción Muy sonriente se veía Pancho con su vieja zanahoria Toriando se divertía Era un gusto de los que tenía Con todo su dorado se le veía festejar Y bigote y sombrero sabían que era el general Se dice que la cárcel es para los hombres Pero prefirió su libertad Hacía más por el pueblo acá Fuera que adentro Y eso siempre lo fue a demostrar Era un terror en suelo americano Ley de un guerra en Columbus un gallo Fue por unas armas que a ti no le quisieron dar Hasta la patria fueron a buscarlo Los güeros con el afán de hallarlo Varios meses tras su piscina lo encontraron jamás Mente brillante adiestramiento y estrategia Al enemigo sabía sobreprender Con los caballos confundía los contrarios Le ponía herraduras al revés Y junto con el general Zapata Pelearon por una misma causa Y al que se pasaba de la raya no le iba tan bien Y por todo el estado de Durango Se rumora que a lloro enterraron Lo que aquel hombre había acumulado Fortuna y poder Varios fusiles tronaban Y así la vida le arrebataban Maldita aquella mañana Se le recuerda el parra al Chihuahua Así mueren los hombres a traición sin esperar Poroteo Arango, Pancho Villa, el general ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!